A continuación, una prueba a disputar sobre la milla, sobre 1.600 metros, como decíamos. Una prueba que además va a ser handicap y, como decíamos, va a tener seis candidatos al triunfo. Se trata de Lone Peak, Anaz, Adelaide Dancer, Linda, Badir y Briareo. Salido de la primera carrera premio icódromo de Viatis. La primera carrera para jinetes a aficionados, 1.600 metros, el número 6 de Briareo, con mal curido. Rápidamente se ha situado al mando de las operaciones. Junto a los palos aparece el número 5 de Badir. La tercera plaza es para el número 2 de Anaz, seguida por Linda. Ahí están cerrando el grupo por los palos la número 3 de Adelaide Dancer. Completamente al exterior el número 1 de Lone Peak. Recorridos estos primeros 500 metros de carrera, con el número 6 de Briareo, con tres cuerpos de ventaja, sobre Badir, el número 5 que ocupa la segunda posición. Algo más atrás aparece la número 2 de Anaz y la número 4 de Linda. Están ya en la curva siempre con Briareo en la primera posición. Va a desembocar en cabeza de este premio hipódromo de Villarriz. Primera posición junto a los palos para el 6 de Briareo. La segunda plaza para el 5 de Badir. Aunque ya desde atrás empiezan a rematar tanto el número 2 de Anaz como la número 4 Linda. Por todo el exterior con la chaquetilla azul, el número 1 de Lone Peak. Ha pasado Linda a la primera posición, primer lugar para la número 4 de Linda. Aguanta en la segunda plaza el número 5 de Badir. Linda y Badir, 4 y 5. Atención a Badir que pasa. Últimos metros de carrera, lucha entre Badir y Linda. El número 5 de Badir que se impone por delante del 4 Linda. Tercer lugar para el número 2 de Anaz. Primera posición, primer lugar para la número 4 de Linda. Aguanta en la segunda plaza el número 5 de Badir. Linda y Badir, 4 y 5. Atención a Badir que pasa. Últimos metros de carrera, lucha entre Badir y Linda. El número 5 de Badir que se impone por delante del 4 Linda. Tercer lugar, primera posición, primer lugar para la número 4 de Linda. Aguanta en la segunda plaza el número 5 de Badir. Linda y Badir, 4 y 5. Atención a Badir que pasa. Últimos metros de carrera, lucha entre Badir y Linda. El número 5 de Badir que se impone por delante del 4 Linda. Tercer lugar para el número 5 de Badir. Resultados definitivos de este premio hipódromo de Villarriz con el que arrancaba la jornada en Donosti. El triunfo de Badir. El caballo de Badir.